... Ahí están los representantes de la sociedad civil, de las fuerzas armadas, de la policía, todos los que han participado en el combate de esta pandemia, que han tenido labores destacadas. Vemos ahí al doctor Sebastián Ugarte, por ejemplo, que ha sido uno de los encargados de hacer una difusión importantísima y de educación a lo largo de todo el país en el combate de la pandemia. Delante de él, en silla de ruedas, va el cabo segundo Brian Castillo del Ejército, quien perdió sus piernas. Usted lo ve en ese lugar, luego de participar, en un control de toque de queda en la ciudad de Curico. Nuestra bandera, máximo emblema nacional y símbolo de unión, es transportada por soldados del Regimiento de Policía Militar Número 1 Santiago y acompañada por quienes representan a toda nuestra sociedad. Se despliega en plenitud frente a la tribuna presidencial en este elipse, en esta fecha tan especial para todo Chile, donde se ha querido realizar un acto de sincero reconocimiento a esa cadena de hombres y mujeres que han dedicado sus mayores esfuerzos a proteger a la población y atender a quienes han sido afectados por la pandemia que ha azotado no solo a nuestro país, sino que al mundo entero. A esos médicos, enfermeras, matronas, paramédicos, kinesiólogos, auxiliares, camilleros, administrativos, personal de aseo, bomberos, transporte público, funcionarios municipales, cada persona de la cadena de suministros, personal de las Fuerzas Armadas de Carabineros y Policía de Investigaciones y tantas otras personas que anónimamente han contribuido a mitigar los efectos del virus COVID-19. En representación de todos ellos, queremos destacar a las siguientes personas. Señora Solange Rivas Correa, enfermera, supervisora, coordinadora, encargada de gestión de equipos, gestión de vacunas y crear puntos estratégicos para acercar las vacunas a la población. Señor Sebastián Ugarte Hubiergo, médico jefe UCI Clínica Indiza, referente en medicina intensiva desde que llegó la pandemia a Chile, se convirtió en un rostro creíble y respetado de la lucha contra la emergencia sanitaria que estremece a Chile y al mundo. Ingrid Doc McGurt, comandante de escuadrilla, piloto de avión Hércules C-130, ha realizado evacuaciones aeromédicas de pacientes altamente infecciosos de COVID-19. Luis Medina Espinosa, auxiliar de sanitización de la Municipalidad de Conchalí, se destacan sus principales atributos como su espíritu de colaboración y disposición permanente con el servicio. Emilia Celis Castro, hija del cabo primero de ejército, Alejandro Celis, que en paz descanse, fallecido mientras cumplía con su labor de control en estado de excepción constitucional, alumna de quinto año básico, niña valiente y orgullosa de la labor cumplida por su padre en servicio al ejército y su patria. Brian Castillo Salgado, cabo segundo de ejército, que mientras realizaba tareas de control de toque de queda en la ciudad de Curicó, sufrió un lamentable accidente que lo llevó a sufrir la amputación de sus extremidades inferiores. A pesar de ello, continúa sirviendo a la patria con el mismo compromiso y entrega, lo que lo constituye en un verdadero ejemplo digno de ser imitado. Señora Carolina Sotomayor Saldivia y don León, don Hugo Muñoz Millalonco, padres del soldado concripto Hugo Muñoz Sotomayor, que en paz descanse, fallecido trágicamente mientras cumplía labores de control de toque de queda en la ciudad de Puerto Montt. Pese a ello, sus padres aquí presentes reconocen la labor que cumple el ejército y la función específica que hacía su hijo. Pero, vayan para todos ellos nuestro afectuoso saludo y reconocimiento reflejado con este caluroso aplauso que es el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos. Los invitamos a guardar un minuto de silencio, que simboliza nuestro pesar por las más de 37.000 víctimas de nuestra patria que han partido producto de este virus. Música 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 Música